Hoy vamos a hacer un volteado de piña, los ingredientes los puede encontrar al final del vídeo en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de estos deliciosos postres Vamos a poner en un bol la mantequilla y el azúcar Y vamos a batir hasta que se haga una crema Como veis con una simple batidora es suficiente Añadimos un huevo y batimos Vamos a ir añadiendo ingrediente por ingrediente y vamos a ir batiendo De esta forma se va a mezclar muchísimo mejor y va a quedar el bizcocho muchísimo más jugoso Una vez que lo hayamos mezclado añadimos otro huevo y volvemos a batir Así vamos a hacer con todos los ingredientes Vamos a ir añadiendolo uno por uno El siguiente ingrediente que vamos a añadir es el azúcar vainillado O en su caso si no tenéis podéis añadirle una cucharada de esencia de vainilla Quedará igual de bien Añadimos el jugo de la piña Importante recordar esto que no se debe de tirar el jugo de la piña porque no va a hacer falta Y por supuesto seguimos batiendo Esto ya va cogiendo forma Añadimos la leche Otro ingrediente más Y por supuesto vamos a seguir batiendo Vamos a añadir la levadura y la harina Y esto lo vamos a tamizar Como estáis viendo es muy simple Con un simple colador Tamizamos para que se quede fino Y de esta manera nuestro bizcocho quede súper esponjoso Mirad vais a ver esas bolitas que se quedan al final Esas bolitas es lo que no queremos No queremos grumo Para que no se quede el bizcocho duro Se quede lo más esponjoso posible Y ya lo único que queda es batir Y ya tenemos la mezcla, la base de nuestro bizcocho Forramos con papel de horno el molde que vayamos a utilizar De esta manera se va a desmoldar muchísimo mejor Y vamos a añadirle en el fondo el caramelo El mío es comprado, es hecho Pero podéis vosotros hacerlo casero Lo vamos a extender por todo el fondo Y vamos a ir añadiendo nuestra piña Esto es muy fácil Ponemos como veis una piña en medio Entera, una rodaja entera Y luego mitades por todo alrededor Ya veréis que bonito queda Y sobre todo que cosa más rica Hay quien se lo pone la piña troceada Le pone trocitos de piña Lo cortan en trozos y se lo ponen en el fondo Pero ya veréis que de esta manera Queda mucho más bonito Cuando el bizcocho le demos la vuelta Y veamos esta forma Que es una forma como de flor Encima ahora le vamos a poner Una cereza en almíbar Y entonces ya el contraste del amarillo con el rojo Queda precioso Mirad como he dicho antes Ahora le vamos a colocar La cereza en almíbar Están buenísimas Y esto aparte de darle sabor Le va a dar color Veréis que bonito Cuando esté hecho nuestro bizcocho Y le demos la vuelta Que por eso se llama Volteado de piña Y veamos La piña en forma de flor Con nuestra cereza de color rojo Va a ser muy pero que muy llamativo Queda muy bonito Y también queda muy pero que muy rico Una vez que ya tengamos Nuestra piña puesta Y nuestra cereza Añadimos con mucho cuidado La mezcla que hemos hecho Del bizcocho Esto es impresionante Como queda Veréis que original A la hora de darle la vuelta Veréis Como queda Nuestra piña Y nuestra cereza Lo vamos a meter en el horno Precalentado A 180 grados Durante 45 o 50 minutos Una vez pasado el tiempo Se deja unos minutos Y mirad ¿Veis que fácil se desmolda Nuestro bizcocho Con el papel de horno? Le damos la vuelta Eso sí Os digo Que para esto Tiene que estar el bizcocho templado Para que el caramelo No se pegue en el papel Y se nos sea más fácil Desmoldar Y aquí tenéis La prueba Mirad Que corte Y que delicia De Volteado De piña Como bien os he dicho antes Una receta Fácil Y rápida Que va a sorprender Tanto a familiares Como amigos Mirad ¿Veis? Súper jugoso Y tiene un color dorado Que llama muchísimo La atención No me digáis que no Estos son los ingredientes Que vas a necesitar Para hacer el volteado de piña Aquí te dejo otro postre Que estoy segura Que te va a encantar Pincha en la foto Este es mi otro canal Las Delicias de Maite Allí vas a encontrar Una gran variedad De recetas Y ya sabes No olvides suscribirte A este canal Para no perderte Ninguno De estos Deliciosos postres Agenda ¿Veis? 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 Gracias por ver el video.